Bombazo, María Teresa Campos, le quita el programa y estalla la guerra. Víbora, la veterana presentadora está en el punto de mira. María Teresa Campos ha vuelto a ser noticia, y no, en este caso, nada tiene que ver con las eternas vacaciones que se está pegando con su pareja Edmundo Arrocet en Chile, sino con el futuro laboral de la presentadora. Un futuro que no pasa precisamente por Telecinco, ni mucho menos. Tras muchos meses de rumores y habladurías, finalmente se confirmó que Paolo Basile no quería contar más con la veterana presentadora y finalizó el contrato sin prórroga. A partir de ese momento, muchos empezaron a especular sobre cuál iba a ser la siguiente aventura televisiva de la que en su día fue la reina de las mañanas. Se habló de Canal Sur, pero tal y como avanzó ayer Jesús Manuel Ruiz, parece que el destino de Campos está en televisión española. El bombazo de María Teresa Campos. Tal y como apuntó el colaborador de Sálvame, lo más probable es que Campos acabe en el ente público, donde muchos dan por hecho que será en un programa que encaje perfectamente con su target y sus habilidades, el mítico cine de barrio. Un programa que tiene o tenía, según las últimas noticias, a Concha Velasco como presentadora. Pero los problemas de salud de la actriz han provocado que en la cadena pública se busquen otra presentadora. Y Campos, que tiene unas ganas locas de volver a ver cómo la luz roja del directo se enciende, habría dicho que sí. Y muchos en las redes han cargado contra ella de malas maneras. Le quita el programa. Víbora. Va a hacer lo que sea para volver a la tele. Eso no se hace María Teresa. Qué poco respeto por Concha Velasco. Ojalá la audiencia baje. Son algunos de los comentarios en este sentido. De momento estaremos atentos para ver si finalmente María Teresa acaba haciéndose con las riendas de un programa que, como ella, forma ya parte de la historia de la televisión y lo seguirá haciendo. Esta es la noticia. Coméntala. Suscríbete si no estás suscrito. Y muchas gracias por estar ahí.